Si ya pasamos a la siguiente película, que es Robocop de 1987, dirigida por Paul Verhoeven. Esta película está como ambientada en una sociedad futura, pero no tan lejana, sino algo más cercano, donde un policía, digamos, reemplazan sus partes creyéndolo que ya está muerto y lo convierten prácticamente en una máquina. Solamente le dejan el cerebro y algunos órganos para que él pueda recordar los movimientos de un ser humano. Y este ser mecánico ha sido fabricado por una corporación que busca implementar este modelo a toda la policía de Detroit. Y dentro de esta corporación hay también como una subhistoria, donde hay una lucha entre ellos mismos internamente de qué máquina es superior a la otra. Porque inicialmente vemos otro robot, antes de que se cree Robocop, vemos a otro robot que no tiene apariencia humana, sino más parece como un monstruo, como un insecto, una mezcla así de animal prehistórico, pero robotizado, ¿no? Y donde hay una falla en el mecanismo de este robot que mata a una persona en una de las pruebas y esto hace que este proyecto fracase y se pase al siguiente proyecto, ¿no? Que es el de crear a este robot policía, ¿no? Y allí es donde aparece el protagonista de nuestra historia, ¿no? Que es este policía, este Morphy, es asesinado sádicamente, ¿no? Por unos delincuentes y prácticamente lo dejan clínicamente muerto, ¿no? Se es declarado muerto y de esto se aprovecha esta corporación para tomar su cuerpo y empezar a fabricar a Robocop, ¿no? Y lo que ellos no se percatan es que aún quedan ciertos recuerdos, ¿no? En la cabeza de este personaje que lo hacen rememorar la vida que tuvo, ¿no? Y empieza a recordar también cómo él fue asesinado y a partir de allí es como la historia de venganza, ¿no? De este personaje, ¿no? Es interesante porque tiene varias aristas, ¿no? Esta película, ¿no? Es una película de acción, también es una película distópica y también es una película de venganza, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Se han conjugado varias cosas, varios elementos y han sabido hacer una buena historia, ¿no? Y tiene también escenas memorables, ¿no? Emblemáticas, ¿no? Que todos recordamos, bueno, todos los que la hemos visto en su época se nos han quedado grabadas hasta la actualidad, ¿no? No sé qué te parece a ti, John, la película. Bueno, debo ser sincero en decirte que cuando vi el afiche siendo adolescente de esta película no me llamaba la atención y luego ya la vi en la televisión y desde su primer visionado me gustó y se convirtió en una de mis películas favoritas. Y como tú lo has dicho, es una película, es una historia ambientada en un Detroit distópico, ¿no? En una ciudad donde su policía hace huelga y eso es curioso porque aquí en el Perú la policía está prohibida por ley de hacer huelga pero en este lugar la policía puede hacer huelga. Vemos una ciudad sumida en el caos y lo curioso de esta película también es de que la propia, digamos, entidad que gobierna la ciudad a su vez es la propia entidad que alberga a un villano en su interior, ¿no? donde una persona tiene contactos con la policía y a su vez tiene contactos con la mafia y eso lo hace universal porque de alguna forma eso lo vemos en cualquier sociedad y más en nuestra... con ciertos matices lo vemos también en esta nuestra sociedad, ¿no? y eso quizás también lo hace atractivo esta película Otro de los puntos curiosos de Robocop es de que este sistema, este sistema de gobierno ya no quiere a la policía de carne y hueso, ¿no? Y lleva a que la ley o el sistema de protección sea destinada a un cyborg, a una especie de máquina y esto también es simpático porque hay muchas personas aquí, futurologos, científicos que, digamos, serios que pronostican de que en el futuro a lo Terminator las decisiones humanas o las decisiones de Estado o las decisiones militares van a ser ya dirigidas por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí en Robocop vemos una especie de película que predice muchas cosas que vemos acá desde una sociedad distópica donde hay un sistema de gobierno que a su vez tiene que el líder tiene entre las personas a las cuales se ordena tiene a los policías y a los villanos que trabajan conjuntamente Entonces, y aparte de ello tenemos a un director como Verjoven que ha podido llevar esto con cinismo y con pinceladas de humor negro Tú notarás, por ejemplo, las muertes que vemos a lo largo de la película Hay una, como tú lo has dicho hay una muerte emblemática que es cuando el auto de la policía golpea a un villano que previamente había sido derretido o inundado con ácido y esa es una de las escenas también más bizarras de la película En fin, es una película si bien de los 80 pero que nos golpea nos golpea y nos anuncia quizás futuros que vamos a ver dentro de poco Y lo que me gustó también es que cuando yo la vi era una de las novedades que me pareció a mí algo así casi revolucionario era esta cámara como subjetiva donde vemos cuando primero se muere Morphy y de ahí se empieza a prender poco a poco como una pantalla y vemos lo que él ve esta cámara que registra lo que él está viendo y luego lo vemos así como un televisor antiguo donde se ven algunas líneas algunos textos y eso como líneas de programación de una computadora y eso nunca antes lo había lo había podido ver en otras películas y me pareció algo como adelantado a su época de ver ese el mundo como lo ve una máquina y también la forma en que él ve los recuerdos que tiene de su familia y como los va asociando a algunas fotos algunas fotos que va que encuentra en su antigua casa que ya está vacía ya no vive nadie allí y la forma también en que en esta en esta casa ya se ve que está en venta pero no hay una persona que que lo venda sino es como una máquina ¿no? que le muestra las características está todo automatizado a las personas que van ¿no? y y todo esas son ese aspecto futurista me me causó bastante impresión en el en el momento que lo vi ¿no? me pareció novedoso ¿no? para para la época que se hacía ¿no? que era en los 80 ¿no? y eso es lo que lo que me gustó también y otro punto es los spots ¿no? este con mucha carga de humor negro que se observa en diversos momentos de la de la película que es propio de ver joven por ese humor este que es linda entre lo violento y lo sarcástico así es esto también vemos también en en el vengador del futuro así es y bueno se la recomendamos la película es tiene como mencioné varias varias aristas que toca ¿no? es una película de típica de venganza ¿no? y es una de las mejores en ese aspecto y se la recomendamos ¿no? para que la la revisen o la vean por primera vez o la vuelvan a ver ¿no? ¿no?